El primer objetivo que vamos a hablar hoy va a ser acerca de cómo comunicarnos utilizando greetings y farewells. Este tema es muy conocido ya que es el primer contacto que vamos a tener con una persona angloparlante y va a ser cómo saludar y cómo despedirnos. Normalmente para saludar casi todos conocemos o echamos mano a términos como son el hi, well hello, pero de igual manera nos podremos ubicar a través de las diferentes partes del día para saludarlos acorde a ellas mismas. Por ejemplo podríamos utilizar el good morning para saludar en la mañana o el good afternoon para la tarde de igual manera para la noche temprana del día se puede decir good evening y podríamos combinar estos tres saludos con expresiones que ya habíamos mencionado al principio como son hi y hello. Por ejemplo podríamos decir hi, good morning en la mañana o podríamos decir hello, good afternoon para saludar en la tarde y para saludar en la noche podríamos decir hey, hello, good evening y de igual manera estaríamos comunicando que estamos saludando de manera muy eficaz y muy familiar a cualquier persona en cualquiera de las diferentes partes del día. De igual manera vamos a utilizar después de los greetings vamos a utilizar farewells. Los farewells son las despedidas. Podríamos también utilizar expresiones coloquiales que ya son muy familiares en inglés como lo son por ejemplo el bye, well goodbye o el muy conocido see you o see you later que son expresiones muy conocidas por todos. De igual manera podemos echar mano a las expresiones con las que saludamos tanto en la mañana, en la tarde o en la noche pero con la excepción que en la noche no vamos a utilizar good evening para despedirnos sino que vamos a tener la opción de decir good night. Hagamos ejemplos entonces para despedirnos. En la mañana podríamos decir bye, good morning o en la tarde podríamos decir hey, goodbye, have a good afternoon o en la noche no podemos utilizar el good evening sino que utilizamos el good night combinado con las expresiones anteriores. Hey, good night o hay una expresión que podríamos combinar con las anteriores que es have a good y podemos colocar cada parte del día como por ejemplo have a good morning que tengas una buena mañana o have a good day para cualquiera de las otras partes del día. Con esto llegamos al fin de comunicar los objetivos de saludos y despedidas. Gracias. Gracias.